tengan una bendecida mañana cada uno vamos a trabajar se recuerdan que el día de ayer estuvimos este abordando lo que comprende el los textos los tipos de textos vimos el informativo y el narrativo la clasificación para cada uno también empezamos a abordar ya la lectura verdad número 16 y ahora nos corresponde la lectura número 17 voy a darles de una vez unos minutos por favor para que puedan finalizar los ejercicios y así de una vez dejar compartido cómo fue que ustedes resolvieron tenemos entonces las 7 46 a las 8 con 10 vamos a este por favor a dar este respuesta a las preguntas que tienen los ejercicios por favor trabajemos les voy a suplicar que habilitemos cámaras señor fíjese que creo que nos quedamos en la 14 la última vez no sé si nos tocaría la 15 y la 16 o la 16 y la 17 vamos a comenzar en la 16 y la 17 por favor por favor ahí se van a dar cuenta ustedes que ya hay un apartado donde dice 25 lecturas entonces de ahí de la 16 y 17 es como vamos a trabajar por favor vamos a trabajar por favor o señor ahorita vamos a trabajar las palabras que no entendimos verdad sí también vamos a sumar ellas por favor Gracias. 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 Juan Noemí, Jonathan Geraldo, presente, gracias, Angeli Aidee, Daphne, presente, gracias, Emanuel de Jesús, Alice Esmeralda, presente, Lizbeth, María José, Kelly, Luce, Paola, presente, Gracias, Mariela, perdón, Brandon Giovanni, presente, Mariela Rocío, Diego Alejandro, Jordi Gabriel, Alguien que no haya llamado del área de derecho, por favor, Muy bien, Cuarto, bachillerato mecánica, Henry Estuardo, Cristian Gumercindo, Kevin Estuardo, presente, Gracias, David Gustavo, José Arodi, presente, señor, Gracias, Perito mecánica, Cristian Adolfo, presente, señor, gracias, Nervin Ociel, presente, señor, José Fernando, presente, señor, Axel Giovanni, presente, señor, Noé Abimael, Noé Abimael, Denilson Alexander, presente, 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 señor, presente, señor, Wilfredo Bartolomé, presente, Goret, presente, señor, muy bien, Marleny, Marleny Rosaura, presente, presente, señor, Gracias, y voy con dibujo, Danilo Paxtor, presente, presente, señor, presente, señor, Bayron Aguilar, presente, señor, gracias, alguien más que tenga de dibujo, por favor, señor, solo somos nosotros dos, no hay nadie más, muchas gracias, muy amable, gracias, Gracias. Gracias. Adolfo, ¿qué moneda se utiliza en la lectura? Número 16. ¿De cuál, señor? En la 16, donde dice en el ejercicio la pregunta número 1. ¿Qué moneda se utiliza en la lectura? ¿Euros, doblas, libras, denario? ¿Dólar? No, no hay dólar. Alice, ¿cuál es la moneda que se utiliza? ¿Doblas? Muy bien, doblas, no dólar. Ahí estamos, muchas gracias. Número 3. Axel López. ¿Qué señales había el día que nació Avena Mar? Eh, pues, estaba el mar en Calma, ¿eh? Sí, ese es el sur. Muy bien, ahí estamos. Número 3. Bayron Aguilar, ¿de qué religiones eran los padres de Avena Mar? Sí. Ya se me olvidó, sí. Ahí está, en la lectura. Vamos a leerlo. Y también aquí está en el, este, en el apartado, nos recuerda, dice judía, cristiana, musulmana, cristiana, musulmana y budista, cristiana e hindú. Danilo, ¿de qué religión eran los padres de Avena Mar? Sí. Ahí dice una parte en una, pero la otra la tenemos que interpretar porque según la región que nos daba. Denilson, ¿cuál fue la que tú subrayaste? Judía cristiana, musulmana cristiana, musulmana y budista, cristiana e hindú. Musulmana, señor. No es musulmana. A ver, ¿quién quiere colaborar? Yo judía y cristiana puse, desde ahí subrayé. ¿Quién más subrayó, este, otra distinta a la que el compañero subrayó? ¿Cuál es la pregunta, señor? Estamos en la número tres, donde dice, ¿de qué religiones eran los padres de Avena Mar? Sí. Sí. ¿Nadie ha resuelto esa parte? ¿Todos tienen dudas en esa? Sí, no, es que dice, soy hijo de un moro y una cristiana, pero no sé cuál poner. Muy bien, ahora prestemos atención, y ahí dice la respuesta. Cuando decía, es hijo de un moro y una cristiana, nosotros tenemos que saber de dónde viene la palabra moro. Y la palabra moro proviene, dice, del norte de África. Y a ver, si nosotros buscamos, entonces, vean cómo una pequeña situación nos va a llevar a otra. ¿Ustedes dónde consideran que esta África tiene relación con los judíos, tiene relación con los musulmanes, tiene relación con los budistas, o tiene relación con el área hindú? Muy bien, excelente, ahí estamos. Entonces, ¿es cristiana e hindú? ¿Y será que nos mencionaba ahí? No, definitivamente no nos lo mencionaba. Entonces, hay cuestiones que vamos a tener que interpretar y otras que vamos a tener que buscar. Muy bien, se ha terminado el tiempo. En este caso, lo que vamos a hacer es que en la próxima clase, pues, vamos a continuar. ¿Se ven cómo está más compleja el desarrollo de lo que es la resolución? Ya no era como las anteriores, ¿verdad? Tan simples, ahí estaba. Ahí podíamos verlo literal. Ahora no, porque nos está mandando a investigar e interpretar. Que tengan un feliz y bendecido día. Bueno, señor. Señor, disculpe. Señor, ¿se cuida a mí? ¿No puedo hacer en la computadora, no? ¿Perdón? ¿No puedo hacer en la computadora? ¿Las preguntas? Tendrías luego que imprimirla y pegarla al cuaderno. Bueno. Señor, disculpe. Yo aquí en el libro, yo me perdí, no sé qué página era, porque me perdí, señor. Muy bien, Coret. Yo lo proyecté al inicio de la clase, en donde, para esa situación, que no hubiera ninguna, ningún pierde, dijeras tú. Pero te vuelvo a repetir, está en plataforma, dice claramente, lectura número 16 y número 17.